Las operaciones de la inteligencia estatal durante el gobierno Duque incluyeron la intrusión en las sedes diplomáticas de Venezuela en busca de supuestos espías a quienes no les pudieron comprobar siquiera que se pasaran un semáforo en rojo. Enrique Tapias. Mónica, según los documentos a los que tuvimos acceso, los agentes de inteligencia esculcaron los archivos de los consulados de la hermana república en Cartagena y Puerto Carreño y no pudieron concluir en sus informes nada más que opiniones. Las operaciones subrepticias de espionaje por parte de agentes estatales sin que estén obedeciendo órdenes legales no solo provienen de la dirección de inteligencia de la policía DIPOL, según datos entregados a Noticias Uno. Oficiales de otros organismos de seguridad también han realizado interceptaciones, perfilamientos y seguimientos a ciudadanos colombianos y a diplomáticos de varios países destacados en Bogotá. Quiero por esa. Además de las operaciones para espiar a funcionarios de las embajadas de Rusia y Cuba que Noticias Uno reveló el domingo pasado, obtuvimos nueva evidencia de que los recursos de los organismos de inteligencia se han empleado ilegalmente en contra del personal de la embajada de Venezuela, en particular durante el gobierno de Iván Duque en los años 2019 y 2020. En este informe titulado Enigma del 19 de enero de 2019 se encuentran fotos del interior de la sede del consulado de Caracas en Cartagena que corresponden a todas sus oficinas. Igualmente se logró obtener acceso a los registros de los archivos del consulado. El espionaje de los agentes colombianos no se limitó al consulado en Cartagena, sino que se extendió al consulado venezolano en Puerto Carreño, Bichada. A través de actividades operacionales se logró ingresar a las instalaciones del consulado de Venezuela en Puerto Carreño, Bichada y se tuvo acceso a un computador. El computador pertenecía al excónsul de Venezuela Jesús Miguel Blondel Rivas, catalogado por agentes colombianos como un espía al servicio de Nicolás Maduro, motivo por el cual era vigilado las 24 horas. Volumen de información obtenida del disco duro del computador utilizado por el agente de inteligencia Jesús Miguel Blondel Rivas durante su desempeño como consul de Venezuela en Puerto Carreño, Bichada. También fueron determinados como blancos de seguimiento el recién llegado consul de Venezuela en Cartagena, Wilfredo Rafael Madera Castro, y la consul de esa nacionalidad que dejaba su cargo, Aiskel Carolina Torres, de quien tenían detalles precisos hasta de su vida privada, incluyendo fechas de sus viajes de vacaciones. Entre los documentos de inteligencia obtenidos ahora por Noticias Uno, se encuentra el sonado caso del venezolano Carlos Manuel Pino García, que trabajaba entonces para la embajada de su país en Bogotá. El esposo del actual congresista del Pacto Histórico, Gloria Flores, fue expulsado por el gobierno Duque en diciembre de 2018. No se descarta que se encuentren consolidando negocios de alto impacto para la economía nacional, en la que se ponga en riesgo la estabilidad nacional. Pese a los señalamientos, los documentos de la inteligencia colombiana no demuestran ningún hecho concreto que indique que descubrieron actividades ilícitas de quienes fueron su blanco de espionaje, como en este específico caso de Carlos Pino, a quien el nuevo gobierno le permitió volver a Colombia porque no se encontró ninguna actividad irregular de su parte.